Mirando más allá Fuiste antes de llegar a algún lugar cerca de mí A algún lugar me iré lejos de aquí Para olvidar, para olvidarte Antes que tú o más Después de ti quedan fantasmas Un amor que se apaga Fantasmas de tus ojos serán Espías de mi soledad Palabras que hablan de ti Sonidos que no quiero oír No quiero oír Antes que salga el sol Antes que muera con esta ilusión Te esfumas con el viento Y dejas solo aquí Todo lo que no quiero sentir Incluso ya tus besos Antes que tú o más Después de ti Después de ti Quedan fantasmas Un amor que se apaga Tantas fantasmas De tus ojos serán Espías de mi soledad Palabras Palabras que hablan de ti Sonidos que no quiero oír No quiero oír Lo quiero oír Lo quiero oír ¡Suscríbete! Más de tus ojos serán espías de mi soledad Palabras que hablan de ti, sonidos que no quiero oír Quiero oír ¡Suscríbete!